Tirado en el piso, con una bala incrustada en su pierna, fallado el presunto delincuente que minutos antes, junto a tres cómplices, había realizado un asalto y robo a este local de venta de cárnicos, ubicado en las calles 9 de Mayo y Boyacá, en la ciudad de Machala. Dos, dos en cada moto, fueron dos motos y cuatro individuos, entonces cogieron, se entraron aquí al camperito y en eso nosotros vimos de pronto, salió el delincuente y le disparó al señor policía nacional, pero lo bueno que estuvo aquí el policía, optó y lo que entiendo es que está herido lo que es un delincuente y se dieron a la fuga. Otro de los delincuentes también resultó herido en el enfrentamiento con el policía que pertenece al grupo de operaciones motorizadas, este cayó a una cuadra del lugar del asalto. Sacaron el arma y le dispararon, le dispararon al policía nacional, pero el policía le ha acogido y respondió, porque el individuo vino con todo eso, es a matar como se dice. El robo frustrado se suscitó cerca de las 14 horas de este miércoles 7 de octubre. El asustado propietario narró lo sucedido. Claro, han entrado rápido por aquí, de donde está la plata y se le entraron aquí, muchos han ido para atrás y de ahí ya se fueron llevando el dinero y de ahí la policía estaba por atrás y le han cogido, ¿qué han detenido eso? Nada, pues estábamos ahí adentro nosotros comiendo y de repente viene y entra el encargado, dice que nos ha hecho o sea que estaban robando y ahí nos metimos a la cámara y ahí en la cámara y después nos metimos a resguardarnos y luego se escuchó un disparo y ya salimos, ya se fueron, fue todo muy rápido. Los agentes realizaron un barrido por todo el sector en busca de los dos prófugos, quienes se llevaron parte del dinero. El dueño del local puso la denuncia en la fiscalía para procesar a los detenidos. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.